¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Muy buenas! Aquí Nesgaming, un vídeo más para el canal, un vídeo de 7 Deadly Sins Grand Cross Ha llegado la nueva colaboración de ReZero, una vez más Por cierto, tenemos ahora aquí en el directo a Uchida que nos ha hecho follow, así que bienvenido a Nesgaming Como íbamos diciendo, tenemos la colaboración con ReZero, vuelve ReZero por segunda ocasión al juego de los 7 pecados capitales Y lo hace con dos nuevos personajes, como son personajes, uno de ellos de la segunda temporada de la serie que es la Bruja de Kidna Y otro es Reinhardt, que ya salió en la primera temporada, que demostró lo poderoso que puede llegar a ser el Caballero de Luz Pero de los dos personajes, a pesar de que no tienen mucho entre sí, son dos personajes que van a complementar muy muy bien Determinados equipos, como puede ser el de los humanos o el de Bang con este Reinhardt O el de los desconocidos, sobre todo con el de los desconocidos con la Bruja de la Codicia Así que bueno, por lo demás, por lo demás, pues poco que decir que no sea que Tenemos a las 4 chicas, a las 4 protagonistas prácticamente del primer banner que fue el año pasado Y luego tenemos el relleno que son los 7 pecados capitales, literalmente son los 7 que están aquí Que son personajes de Coinshop, vale, como podéis ver el raid está fuerte fuerte para los dos principales, para los dos nuevos Las otras 4 comparten porcentaje con el de los pecados capitales, lo cual es un problema para sacar dupes de las anteriores Si es que, en mi caso, no, no tuviera dupes, en mi caso solo tengo dupes, si no me equivoco, de Beatriz, de Beaco Pero evidentemente aquí viene bien tener en cuenta dos cosas Uno, que la Bruja de la Codicia va a funcionar bien con solo un dupe porque determinados elementos de su habilidad definitiva Como el aumento de estadística y el aumento del daño, no va a escalar, va a ser siempre mismo y solamente va a escalar su propio daño Lo cual no supone demasiado problema Pero Reinhardt, que tiene una habilidad un poco más fastidiosa con el tema de los dupes Es que tiene una pasiva que tiene hasta 5 elementos que se van a elegir de forma aleatoria 5 ventajas, vamos a llamarla, que podéis leer ahí en la pantalla Y que por cada elemento, por determinados niveles de Ultimate vamos a poder tener al azar más de una Si con el nivel 1 y 2 vamos a tener una adicional, aparte de la de la pasiva A partir del nivel 3 tenemos otra, a partir del nivel 5 otra, a partir del nivel 6 otra Que sería toda la pasiva En cualquier caso, lo mínimo, lo mínimo indispensable creo yo que sería sacar a Reinhardt 3 de 6 Para que fuera relativamente útil Así que, bueno, poco más que deciros Simplemente vamos a intentar el objetivo de sacar a la Bruja de la Codicia una vez A Reinhardt 3 veces Tenemos aquí por cierto en la de 600 poder elegir cualquiera de los 6 si fuera necesario Yo voy a ir a por Reinhardt en el caso normal de que podamos sacar a Echidna Así que, vamos a empezar, vamos a empezar Y vamos a saludar también, como hemos dicho anteriormente, a los amigos del chat Como Alberto, que nos manda toda la suerte del mundo para las tiradas Muchas gracias Alberto Vamos a ver si eso es así Y podemos rascar algo Vale Moderamos un poquito el volumen que se había puesto muy alto Vale, de aquí no tenemos nada Primera tirada a la basura Vale, bueno, vamos ahora ya con lo que va en serio Con lo que de verdad viene Mira, aquí tenemos un Hawk Vale, lo cual no me bola Aquí los Hawk no son buenas noticias Vale Esto estoy por esquipearlo Voy a aguantar, voy a aguantar Por si acaso Es que la ramita de verdad que no, no, eh De verdad que no Uchira dice Yo empiezo mal y acabo mal Bueno Es que no deja de ser al final El azar La suertota, ¿no? Que podamos tener unos u otros Nada, no es nada Hombre, yo espero acabar mejor, eh Que de momento, bueno Dos de dos Mal Así que quedan muchas por tirar Vale, el mínimo evidentemente Yo creo, considero que podemos cumplirlo O al menos eso espero, eh Uf, esta la voy a esquipear ya Skip Se veía Que no, eh Que va a ser que no Vale La animación tiene que estar muy clara, eh Para que Para que yo diga skip Porque de verdad que no No, eh Vale, tenemos primer SSR Por fin A ver si es de los nuevos Aunque ese Hawk me molesta, eh Ese Hawk implica que pudiera salir Eh Meliodas Meliodas Demon Que es uno de los siete rellenos Que tenemos De la Coinshop Vale, nos quitaremos esa duda En cuanto salgan un SR Un Meliodas O una Elizabeth A ver Uy, pues va a ser el primero Pues es Merlin Vaya tela Uf Pues nada, ahí estaba Elizabeth Pues vaya tela Empezamos bastante mal Con el tema de las probabilidades, eh Otra vez Hawk Es muy pesado Hawk No te quiero en mi vida ahora Hawk Voy a hacer skip Vale Skip bien hecho Ahí está Elizabeth también Vale Uf Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, no hay Hawk Pero hay ramita Y la ramita no me gusta Aguantamos un poquito Pues hay que tener empate Vamos a dejarlo Nada, no es nada Nada La ramita no me trae nunca nada Nada bueno Pues de momento 6 tiradas Solo un SSR Y además era un SSR Mal 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 directamente Vale El Pada Elise Vamos a aguantar Nada Muy mal de momento, eh Todo Todo mal Todo muy mal No sale nada Vamos a ver Vamos a ver Aguantamos de nuevo Nada Todo mal Vamos a acabar la primera mitad de la rotación Y no hemos sacado nada Otra vez Hawk Espada rota Nada Nada Vaya tela Vaya Vaya tela, eh Vamos a terminar la primera rotación Con un solo SSR Que ha sido Una Merlin Así que Muy mal Todo mal Todo mal Ramita Es que escapeo directamente Es que no me podía tocar nada bueno De verdad, eh Pues bueno Primera mitad de la rotación Muy mal todo Pero mal, eh Muy, muy mal Espero que al menos el garantizado sea uno de los nuevos No Es Gauder Muy mal Muy, muy, muy mal, eh Pero que muy mal 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 Otra rama Fuera ¡Oh! ¡Equizna! Bien Ya está Ya estamos más tranquilitos Ya está, ya está Pero vaya tela Con la ramita Bueno, a ver si esto es el indicio A ver si esto es el indicio de que En esta segunda mitad de la summon Va a ir un poquito mejor la cosa Yo aquí escapeo ¿Vale? Antes ha sido un poco random Eso de que saliera Quizna ¿Vale? Lo admito Una rama no me suele tocar nada bueno Lo hemos dicho Pero Yo voy a ver una rama Y yo voy a escapear Es que me da igual Es que, uff Vaya tela Vamos a ver aquí Nada Cuando creo Cuando creo que la animación va a mejorar No mejora Necesitaríamos Al menos Al menos Al menos un Reinhard Un Reinhard Y otra cosa Para intentar llegar a ese 3 de 6 Que estábamos planteándonos ¿Eh? Vale Por fin Una animación decente Hombre Por fin Vale Porque si Saco a Reinhard Y luego Sacara un dupe De alguno de los De los personajes de R0 Con los dupes Que nos van a regalar O con los personajes Que nos van a regalar Podría tener el tercer dupe De Reinhard Lo cual me viene bien Pero Necesito sacar Personaje de R0 Vale Esta es la segunda Venga Dame a Reinhard De una vez Pues Tenemos a Ram Vale Este es el dupe Este es el dupe De personaje de R0 Que decía Para Tener ya El tercero En el caso En el que tuviera que comprar Uno más ¿No? Que sería Reinhard En mi caso Pero Ahora es cuando necesitamos Si o si sacar a Reinhard Fuera Sacamos a Reinhard Luego seleccionamos a Reinhard Y Nos vamos contentos Pero tenemos que sacar a Reinhard Al menos antes de las 600 Para poder hacer Lo que estoy comentando Vaya tela Es que No Es que De verdad que el tema de la summon Para este tipo de banner Yo he visto Personas por internet En algunas En redes sociales Que algunas se lo han sacado muy bien Pero No es mi caso No es mi caso Está siendo la cosa Bastante pobre De SSR Pero bastante pobre No sabemos que va a pasar Empatito A ver si viene algo No Tampoco Mala pinta No pinta bien Uchida Como nos comentan por el chat No pinta bien Nos quedan 3 sumos Antes de llegar a 600 Y no Sale casi nada Pero casi nada Vale Aquí tenemos SSR Tenemos SSR Pero tenemos a Hokai Merodeando Lo cual es mal asunto Porque podía ser que saliera Meliodas Como uno de los SSR Es posible Así que aguantamos Y Comprobamos Es el momento Es el momento de que salga Reinhard Porque sería el mejor momento Y entonces yo me puedo dar por Mínimamente satisfecho De que ha salido las cosas medianamente bien No en número Pero si al menos en el mínimo que queríamos cumplir Hay un SR Al principio A ver si es ese alguno de los del Hawk Lo que nos pondrían muy contentos No lo es Puede ser Meliodas Me cago en todo Hay más SSR Podría no serlo Venga Vamos a ver quién eres Es Beako Están saliendo Personajes de Recero Que no quiero que salgan Nada Ahí está Elizabeth No Tenían que salirme Dos personajes de Recero más Para que reintara Pero no Mal asunto Mal asunto ¿Vale? 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 Aquí puede mejorar la cosa ¿Eh? Esta puede ser La summon buena Puede ser esta Vamos a ver Uno Podría haber sido dos Vale Este es bien Meliodas Bien, 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 bien Nos quitamos la presión De pensar que podía hacerlo Ahora es más probable Que no lo sea Vamos a ver si es Reinhardt Llegaría muy a tiempo ¿Eh? Todavía llegaría muy a tiempo Vamos ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Equidna! Ya la tenemos dos de seis Estamos a un dupe Estamos a un dupe De poder comprar Dos Reinhardt ¿Vale? Eh... Vamos allá No perdamos la esperanza O puede salir también Reinhardt aquí Puede no salirnos nada No, pues no sale nada ¡Ah! A la suerte No ha querido salir Reinhardt En ningún momento Hay que pillarlo así Lo hemos tenido, ¿eh? Lo hemos tenido Lo hemos tenido ahí ¿Vale? Porque al final empezaba a salir dupe De personajes de recero Y lo hemos tenido ahí, ¿eh? A puntito De pensar que podíamos comprar Reinhardt Para obtenerlo Tres de seis Pero... Pero no ha salido la bruja dos veces Nos ha salido Reinhardt Solo una vez Nos ha salido Beaco Y nos ha salido Ram Bueno... Eh... Veremos a ver Si antes de que acabe la... Antes de que acabe esto Consiguimos a Reinhardt Tres de sí En cualquier caso, ¿eh? Veremos a ver De dos modos De momento Podemos... Decir que al menos Han salido los dos Podría haber sido peor La verdad Podría haber sido que no saliera Ninguno de los dos personajes Pero bueno Tenemos a los dos Tenemos bien Ahora ya es cuestión De ir poquito a poquito Currándonoslo Y dándole mucha caña A ambos en el juego Así que... Yo con la suma me despido No sin antes Daros las gracias Por haber llegado hasta aquí Dadle like si os ha gustado el vídeo Y... Suscribiros al canal De Nesgaming Si queréis ver más contenido De... Se ven de Lysin Grand Course O de lo que surge aquí En este vuestro canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!